Seguimos aquí en Día a Día y ahora vamos a hablar de la ronda de los martes que mañana va a cumplir su edición número 22. Es por eso que estamos con Sabrina Cerruti, que es parte integrante del Foro Ecologista de aquí de la Ciudad de Paraná. Sabrina, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, y finalmente continúan con esta marcha de los martes, ronda de los martes que comenzó allá por enero de este año. Sí, el 16 de enero empezamos. Y bueno, hasta ahora hemos marchado todos los martes. No se ha suspendido. No se ha suspendido. No se suspende por nada del mundo, a menos que haya una súper tormenta, pero no. Y la movilización en ese momento fue por el proyecto que se estaba por debatir en la legislatura provincial o tenían otras motivaciones también. Sí, no solo por el proyecto Giano Torres que nos parecía regresivo. No, sino también para expresar nuestro derecho a vivir una vida sin contaminantes, sin venenos, a respirar un aire sin venenos, a comer frutas, verduras, todos los alimentos sin químicos. Y bueno, por la biodiversidad, por la protección de nuestro ecosistema. Son muchas cosas las que pedimos, no solo era oponernos a ese proyecto de ley. Que finalmente cayó, fue archivado ese proyecto que lo vivieron ustedes también como una victoria. Sí, nosotros lo celebramos, pero no vamos a dejar de marchar hasta que no veamos concretamente que se están impulsando políticas que nos lleven a una transición hacia la agroecología. Porque una de las consignas de la marcha es decir, basta a este modelo actual de producción que se basa en semillas genéticamente modificadas y en la utilización de químicos de síntesis, químicos sintéticos, que ya sabemos y está demostrado. Creo que ya la discusión no está centrada en que hacen daño, porque ya está demostrado. La discusión es, bueno, vamos a hacer el siguiente paso. Queremos una producción amigable con la sociedad y el medio ambiente. ¿Y qué es la agroecología? La agroecología encierra varias, tiene diferentes variantes, pero en sí es la producción cuidando el suelo fundamentalmente, manteniendo un suelo vivo, porque cuando los suelos están, la matriz está sana, después las plantas y todos los cultivos es más fácil mantenerlos sanos. También viendo asociaciones de cultivo que se puedan dar y que sean asociaciones que se favorezcan unas con otras. Claro, no el monocultivo como hay en muchos lugares. O sí, pero sin utilizar veneno, sino con un control de plagas que sea biológico, que sea natural. Y de hecho, bueno, se está haciendo, la agroecología se está implementando en la Argentina. Como dice Eduardo Cerdá, no sé si vos lo ubicás, Eduardo Cerdá es un ingeniero agrónomo que es el fundador de la RENAMA, que es la red nacional de municipios que fomentan la agroecología. Él dice que la agroecología no es la alternativa a este modelo de producción actual. La agroecología es lo que se viene, y lo dice la FAO también, que es un organismo internacional. La agroecología es la única alternativa si queremos tener un ambiente sano, si queremos ir a comer alimento seguro, ir a la verdulería y decir, bueno, yo sé que estoy comprando algo que no tiene químicos, y le puedo dar a mis hijos o a mis sobrinos o a mi familia algo, un alimento seguro. Y aquí en la provincia también hay algunas experiencias muy pequeñas o aisladas sobre agroecología, sobre todo creo que en el departamento de Gualeguaychú había estas experiencias, pero que se tendrían que multiplicar. Sí, sí, también hemos sabido, por ejemplo, hay cultivo de soja no transgénica, cultivo agroecológico de soja en Tavosi, por ejemplo. Por ejemplo, se está conformando una red de ingenieros agrónomos que practican la agroecología acá en Entre Ríos también. Entonces sí, se está gestando un movimiento a favor, pero necesitamos también las políticas que los acompañen. Y sobre todo también cuando se habló y se debatió sobre este proyecto que decíamos que terminó archivándose, se hablaba también de los controles, de que eran prácticamente nulos aquí en la provincia sobre el control de los agrotóxicos. Sí, la verdad que en este momento no hay control, pero los que estaban a favor de ese proyecto de ley decían que esa ley venía a controlar, venía a poner un mínimo control. Y no, no era así, es mentira, porque, por ejemplo, uno de los puntos era que con pesticidas de banda verde se podía rociar a cero metros, de manera terrestre, a cero metros de los poblados. Un pesticida de banda verde es el glifosato, el RANDAP, que ya está demostradísimo, que tiene efectos perjudiciales para la salud de los organismos vivos y está relacionado con el linfoma no Hodgkin. Claro, por eso es tan importante también la información, la transmisión, la comunicación por parte de ustedes y eso es lo que tratan de hacer todos los martes desde el mes de enero. ¿Cómo son esas rondas? Nosotros nos convocamos, no solo el foro ecologista, vamos a aclarar, cualquier persona que quiera ir a pedir por su derecho a la salud, nos convocamos enfrente a Casa de Gobierno, todos los días a las 7 y cuarto de la tarde. Este es el horario de invierno, antes era a las 8 y cuarto. Nos convocamos ahí, encendemos unas velas, tomamos unos carteles, lo que queremos, y rondamos en silencio y pacíficamente. Tomamos por calle Santa Fe, después agarramos por Alameda, todo por la vereda, obviamente. Después tomamos Córdoba y volvemos por la Prida y volvemos hacia la Casa de Gobierno. Y ahí hablamos de cada uno, el que tenga alguna inquietud la habla o se transmiten noticias o eventos próximos. Y nada, eso, acompañarnos en la esperanza de que algo va a cambiar. No vamos a dejar de hacer las rondas hasta que, como te dije, no veamos que se están implementando políticas a favor de la agroecología. Y bueno, básicamente eso. Y también se ronda desde el dolor, recordando a todos nuestros chicos que han muerto y todos los chicos que mes a mes te enterás de que están en tratamiento oncológico acá o en Buenos Aires. Todos los vecinos, las familias que tienen que lamentar la pérdida de un ser querido. De un ser querido, sin duda. Y sobre todo con las últimas novedades, por ejemplo, en la localidad de San Salvador también, donde es muy preocupante los casos de cáncer, incluso en la costa del Uruguay, donde también hay informes alarmantes. Sabrina, te queremos agradecer, entonces, invitar a la gente que se pueda acercar mañana. Sí, a toda la gente, a todo el que quiera y que se sienta en esta lucha, que venga a acompañarnos. Sabrina, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a vos.